¡Buenos días niños! ¿Cómo están? Hoy estamos fin de semana, ¿no? ¡Qué bueno chicos! Vamos a descansar, sábado y domingo. Bueno, ahorita vamos a cantar primero nuestra canción de Bienvenida. A ver, vamos a poner nuestra canción. Hola, hola con las manos Hola, hola con los pies Hola, hola con la boca Con la boca otra vez Hola, hola con los dedos Con el pecho aquí voy Y después de saludarnos prometemos todos ser buenos amigos hoy Ser buenos amigos hoy Hola, hola con las manos Hola, hola con los pies Hola, hola con la boca Con la boca otra vez Hola, hola con los dedos Con el pecho aquí voy Y después de saludarnos prometemos todos ser buenos amigos hoy Ser buenos amigos hoy Muy bien chicos Ya nos llegamos a cantar nuestra canción de Bienvenida Ahora vamos a cantar la canción de los días de la semana Acá tenemos como siempre nuestros carteles A ver, vamos a empezar a ver Uno, dos, tres, a ver Doña Semana tiene siete días Doña Semana tiene siete días Lunes de la canción de bienvenida Lunes de luna Martes de martillo Miércoles de miel Mmmmm Jueves a jugar Viernes de vientito Soplen fuerte chicos Sábado de salto Y todos los domingos estoy con mi mamá Y todos los domingos estoy con mi papá Muy bien, hoy estamos viernes de vientito, ¿no? ¿Cómo hace vientito sopla fuerte? A ver, soplen ustedes con su boquita. Muy bien, así cuando están soplando su velita y su cumpialla. ¿Cómo sopla? ¡Fuerte! Muy bien, ahora esto lo vamos a poner a un ladito para empezar la clase de hoy. ¿Se acuerdan que la vez pasada hemos conocido un color? Un color bien fuerte, ¿no? Que a veces lo vemos más en las frutas. Pero esta vez vamos a conocer un nuevo color. Yo les traje acá algo. A ver, ¿me pueden decir qué color será esto? Este es un shortcito, ¿no? ¿Qué color será? Es color azul. Muy bien. Acá tengo un plumón azul también. ¡Bien! ¡Ah! ¡Miren! Acá tengo otro color azul. También es color azul. Y miren, chicos, acá también encontré que tenía una tijera color azul. Para poder agarrar su mango azul. Muy bien. Ahora, lo que yo voy a pedirles a ustedes es que observen acá y me digan cuántas chapitas azules tenemos. A ver, ¿esto será azul? ¡No! ¿De este color cuántos hay? ¡Uno! ¡No! ¡No! ¿Esto de acá será azul? ¡No! Este es color de la hoja, ¿no? ¿Color? Es un nuevo color. Vamos a conocer más adelante. ¿Este qué color será? ¡Esto sí es azul! ¿Y cuántas azules tenemos? Uno, dos. Tenemos dos chapitas azules. Hemos encontrado el azul. Muy bien, chicos. Esto lo ponemos a un ladito. Ahora, acá tenemos dos tapitas azules. Ahora acá les voy a mostrar algo. Tengo uno, dos, tres. Acá ahí son vasos, ¿no? ¿Y dónde estará el vaso azul? A ver, ¿quién me dice dónde estará en el vaso azul? ¿Está en los costados o en el medio? ¿En dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿En los costados o en el medio? En el medio. Muy bien. Hemos encontrado el vaso azul. Aquí lo ponemos el vaso azul y esto lo retiramos. Entonces, acá también tenemos vaso azul, tapitas color azul, un color azul, color azul para pintar el plumón de color azul también. También acá tenemos nuestra tijera color azul y nuestro short color azul. Muy bien, chicos. Y acá tenemos papel color azul también, ¿no? Muy bien. Ahora, acá lo voy a hacer algo divertido. Te voy a preguntar y ustedes me van a decir, ¿dónde está? Ustedes señalan con su dedo, ¿no? A ver. ¿Dónde estás azul? ¿Dónde estás azul? ¿Dónde está el azul? ¿Será esto el azul? No, no. No, muy bien. ¿Dónde estás azul? A ver. ¿Será esto el azul? No, no. A ver. Seguimos bajando. ¿Esto será color azul? Sí, muy bien, chicos. Acá encontramos el color azul. Entonces, nos sacamos estos globitos. Son globitos y los dejamos solamente azul. Muy bien. Ahora acá, otra vez. A ver, preguntamos, ¿dónde estás azul? ¿Dónde estás azul? Acá tenemos una moto. La moto tiene ruedas. Igual, el de acá también es un camión. El camión también tiene ruedas, ¿no? Miren, todos estos acá vehículos tienen ruedas. ¿Y esto de acá tendrá ruedas? Sí, también. ¿Y qué es un? ¿Es un? Auto. ¿Y de qué color se da este auto? Es de color azul. Entonces, cuando preguntamos, a ver, ¿dónde estás azul? ¿Dónde estás azul? Y el auto dice, aquí estoy. Aquí estoy. Estoy muy bien. Encontramos a nuestro auto azul. Sacamos esto y lo que vamos a hacer es poner la otra figurita que tenemos acá, que también es color azul. Azul. Muy bien. Entonces, hoy hemos conocido al color azul. Tenemos un globo color azul. Un short, una prenda de vestir, ¿no? Esto aquí utilizan los niños más que todo, ¿no? Y también las niñas. Es de color azul. Y acá tenemos un carro muy brillante, muy bonito, ¿no? ¿Y de qué color se da este auto? Esto es de color azul. Muy bien, chicos. Yo lo felicito bastante porque ustedes ya están bastante atención. Están aprendiendo, ¿no? Muy bien. Bien, ahora acá nos sentamos y lo que vamos a hacer es, vamos a realizar nuestras actividades. Ponemos todos los objetos de color azul acá a un ladito y acá tengo las actividades. Tengo una hoja, lo que está en su cuaderno, chicos. ¿Qué será? Es un globo. Muy bien. Bien, como ya hemos conocido al color azul, ¿de qué color será este globo? Color azul. Vamos a poner azul. Pero esta vez, también igual que ayer, vamos a rasgar. Vamos a echar la gomita. Acá tenemos la gomita. Y ustedes le echan poco a poco para que vayan avanzando. Si no, se seca la goma. Y como ayer, igualito, hacemos tiritas de papel color azul y rasgamos con nuestros deditos tipo pinzita. Nos ayudamos con nuestros deditos. También podemos hacer más que las tres o los dos. También podemos hacer más que las tres o los dos. Las agarramos así y rasgamos. 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 Y rasgamos así. No se olviden siempre, rasgar así. Este es rasgar. Con los deditos. Porque si ustedes lo agarran así, no van a poder cortar mucho. Con los deditos y un poco pequeños. No tan grandes ni tan pequeñitos. Así. Más o menos de ese tamañito, ¿no? Es un cálculo que ustedes pueden hacer. Van aprendiendo. Rasgan, rasgan. Vamos rasgando. Muy bien, pequeños. Rasgamos así. Y luego, una vez que ya tenemos nuestros papelitos todos rasgaditos, lo que vamos a hacer es pegar. ¿Qué colores estamos haciendo? Color azul. Vamos a pegar el color azul en el globo. Entonces, vamos a tener un globo de color azul, ¿no? Qué divertido es este color azul. Llama bastante la atención. Chicos, ¿a ustedes les gusta el color azul? ¿Sí? ¿Hay alguien que no le gusta? Pero es bonito el color azul. ¿Ustedes tienen alguna prenda de color azul? ¿Algún polito? ¿Un pantalón? ¿Sí? ¿Sus medias? Sí tienen, ¿no, chicos? Y van a buscar hoy día en sus cajones a ver qué prenda tienen de color azul. Y le dicen a la mamá, mira, mami, encontré un azul, un color azul. Puede ser un polo, un pantalón, una media, un par de medias. ¿Van a buscar ya, niños? Así vamos pegando todos los papelitos que hemos rasgado y vamos a llenar todo el globo. Acuérdense, esta vez sí tiene que ser papel color azul porque estamos conociendo al color azul. Muy bien. Así van pegando, así juntitos, chicos, juntitos, así, bien pegaditos, bien pegaditos, que no quede nada blanco. Bien pegaditos, así. Y la mamita le dice que te ayude con la gomita. Mamá, por favor, quiero más goma, que se ha terminado. Y lo van echando así. Así van echando y continuamos pegando. Así, que no debe no quedarse nada, no debe quedar nada blanco. Todo tiene que tapar con el papelito. Con el papel que ustedes han rasgado, ¿no, chicos? Sí. Tiene que tapar todito, todito. No tiene que quedar nada de blanco, chicos, porque el globo es color azul, ¿no? Así ustedes lo van a terminar en casita. Pegan todo el globo. Bueno, a mí me falta todavía, pero seguimos avanzando, seguimos avanzando, chicos. Muy bien. Bien. Así lo van pegando ustedes y lo terminan de pegar todito, todito el globo, ¿sí, chicos? Y a mí todavía me queda azul. Podemos seguir rasgando porque ahí está la goma, si no se me pegan las cosas. Así. No debe quedar nada blanco, acuérdense, ¿ya? Van pegando así y lo llenan todito. ¿Qué color hemos hecho? Azul. Muy bien. Ahora acá tenemos otra hoja de la actividad. ¿Qué será una...? A ver, ¿dónde vive...? ¿Qué es primero? Es un animal, ¿no? Es un... Es una ballena. Muy bien. ¿Dónde vive la ballena? ¿En él? ¿Vivirá en el lago? No. ¿En el río? No. ¿Dónde vivirá la ballena? A ver, chicos, acuérdense. Cuando ustedes... Hace mucho con la que se van con la mamá y papá a pasear. En el mar. Muy bien. La ballena vive en el mar y es una... La ballena es bien grande, chicos. Descuento, bien grande. Bueno, ahora acá lo que van a hacer es... Los que tienen plastilina... Lo que van a hacer es la plastilina, hacerle bolitas y al niño que lo aplaste, lo aplaste, lo aplaste. Acá sí me van a disculpar porque no tengo plastilina. Pero ustedes en casita sí tienen... Hacen bolita de plastilina. Agarran así, lo hacen bolita, como estarían boleando. Y lo aplastan, lo aplastan y le ponen toda la plastilina. Ahora, si no tuviesen plastilina en casa, agarran el color azul y lo pintan, ¿ya? Lo pintamos. Acá la Miss tampoco no tiene plastilina, pero yo sé que ustedes en su casita tengan su plastilinita y lo pegan. Pero si en caso no tienen plastilina, lo colorean en color azul, así como la Miss está pintando azul todo. Traten de no salirse de la línea, chicos. Azul le pintan a la ballenita, ¿ya? Qué bonita ballena, el color azul. Aquí lo van pintando, lo vamos pintando la ballena todito, todito, todito. Con el color, también pueden pintar con su crayola. Que esté bien tajadito para que puedan colorear. Y con mucho cuidado, sin salirse mucho de la línea. Van pintando su ballena. Si no tienen plastilina, chicos, lo pintamos, ¿ya? Pero si tienen plastilina, hacen bolitas y pegan, pegan y lo pegan. Muy bien, chicos. Así lo vamos pintando, lo vamos pintando. Luego hacemos otra hojita más que está en el cuaderno. Acá lo que ustedes van a hacer es, van a colorear los objetos que deben ser de color azul. A ver, yo les pregunto, ¿este polo puede ser color azul? ¿Ustedes qué dicen? ¿Los polos quiénes utilizan? Los niños y las niñas, ¿no? Pero como hoy día estamos conociendo el color azul. ¿Puede ser color azul? Sí, ¿no? Muy bien. El de acá, ¿qué será? ¿Qué es una? ¿Qué es, chicos? Este de acá es algo rico. Es de color rojo. ¿Cómo se llama? Fresa. Muy bien. ¿A quién no le gusta la fresa? Qué rico. La fresa es de color rojo. Entonces, ¿lo pintaremos? No. ¿Por qué? Porque estamos buscando todo lo que es azul. Entonces, la fresa no lo pintamos. Lo dejamos ahí. Solamente vamos pintando el polito. Acá es otra fruta. Miren, chicos. ¿Qué será un plátano? Muy bien. ¿Y el plátano será color azul? No. ¿Qué color es el plátano? Amarillo. Muy bien. Entonces, ¿lo pintaremos? No, porque estamos buscando el color azul. Continuamos acá. Acá, ¿qué vemos? ¿Qué será este de acá? Es un pantalón. ¿El pantalón puede ser color azul? Sí. ¿Quién no tiene un pantalón color azul? Entonces, ¿podemos pintarlo? Sí, lo podemos pintar azul. Pantalón color azul. Miren, acá encontré otra fruta. ¿Cómo se llama esta fruta? ¿Alguien conoce esta fruta? Son bolitas, miren. Son uvas, ¿no? ¡Mmm, qué rico! Y las uvas, ¿serán color azul? No, no, chicos. Entonces, ¿lo pintaremos? No, porque estamos buscando todo de color azul. Y acá tenemos, ¿qué es esto? Es una, hace un rato lo hemos hecho. Es una ballena. Muy bien. ¿Y la ballena puede ser color azul? Sí, sí, chicos. Color azul. Entonces, vamos a pintar solamente, a ver, el polo, que podemos poner de color azul, el pantalón y la ballena. Muy bien. Esto lo realizan en casita con la ayuda de mamá y lo completan todos, chicos. Muy bien. Entonces, ya culminamos con nuestro tema de hoy, que es el color azul. Hoy conocimos el color azul. La vez pasada hemos conocido, ¿qué color? ¿Qué color hemos conocido? A ver, ¿se acuerdan? Acá tenía un rubito. ¿Qué color hemos conocido la vez pasada? Rojo, ¿no? Y mi mesa, ¿qué color será? Rojo, ¿no? Muy bien. Y hoy vamos con ese color azul. Entonces, chicos, eso será todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Chao, los quiero mucho. Chao. Chao. Chao.